Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Le voy a pedir a los dueños de casa, a los amigos de Tigre, que por un instante hagamos silencio, así podemos hablarle a todos los argentinos. Quiero en primer lugar felicitar a todo el pueblo argentino, porque hoy vivimos una jornada de democracia, una jornada llena de participación, pero sobre todas las cosas una jornada en la que millones de argentinos, cada uno eligiendo a su candidato, fueron a depositar sus sueños y su esperanza de que el futuro para la Argentina sea mucho mejor. Hoy termina una etapa en la Argentina y empieza una etapa nueva. Y esa etapa nueva nos va a encontrar como nos encontró esta campaña, peleando, luchando por aquellos sueños en los que creemos, por ese país que sentimos que la Argentina puede ser si nos animamos a construir políticas de Estado, a trabajar pensando en el largo plazo y a poner prioridades en la agenda. Quiero agradecerle a cada simpatizante, a cada militante, a cada uno de los que a lo largo de todo el país confió en que alguien de 43 años, que tiene sobre todas las cosas la vocación de armar grandes equipos, que tiene la convicción y el coraje como marcas en la piel, podía encarar la etapa que viera en la Argentina. Y agradecerle muy especialmente a los más de 5 millones de argentinos que nos dieron su respaldo en el día de hoy. Quiero decirle a esos 5 millones de argentinos que voy a seguir peleando al lado de ellos, que voy a seguir peleando... que voy a seguir peleando al lado de cada jubilado porque la Argentina se merece que terminemos con la vergüenza de que un preso gane más que un jubilado y pongan definitivamente en marcha el 82% móvil. A cada trabajador, de los miles de trabajadores argentinos, que nos acompañaron, quiero decirles que voy a seguir peleando al lado de ellos para que se termine en la Argentina ese robo que han inventado que es ponerle impuestos al salario. El salario no es ganancia, es remuneración. Y vamos a pelear para que en la Argentina no haya más impuestos a las ganancias. Quiero agradecerle a los miles y miles de productores argentinos que nos acompañaron soñando con que se eliminaba definitivamente el ROE, a que se eliminaban las retenciones a las economías regionales. Hay resultados que muestran claramente que en muchos lugares nuestro mensaje penetró. Somos los socios mayoritarios, orgullosos de un triunfo que significa un cambio muy importante en el país, que es el triunfo tal vez del mejor dirigente del radicalismo que haya parido la democracia, que es Gerardo Morales, a quien quiero felicitar desde acá. Y digo mayoritarios porque en esa provincia le ganamos a todos los candidatos a presidente, porque supimos amalgamar la idea de que peronistas, radicales, sectores independientes y del PRO, podíamos construir un cambio que significara, entre otras cosas, la idea de que terminábamos con los dos estados. El estado formal gobernado por Fellner y el estado parásito dirigido por Milagro Sala. Hay que terminar con la Argentina que reivindica la cultura de los planes como único camino. Los planes son la emergencia, lo permanente es el trabajo. Quiero agradecerle a los millones de argentinos que nos eligieron convencidos de que tenemos las mejores propuestas para terminar con la inseguridad en la Argentina y el narcotráfico. Ningún presidente va a poder ignorar, ningún presidente va a poder negar ese dato de la realidad. Los argentinos queremos recuperar la calma, la tranquilidad, la paz de circular por la calle sin miedo, la tranquilidad en las madres de que el que vende droga no se adueña de los barrios, de las plazas. Y esa es una tarea titánica que tenemos por delante, una política de Estado que necesita de grandes acuerdos, sin mezquindades, sin pretender sacar ventajas sobre la muerte, que en definitiva es lo que ha bañado a lo largo de estos años muchos rincones de la Argentina. Quiero agradecerle a los millones de argentinos que confiaron en que teníamos un camino inteligente para nuestra economía. Vamos a ser guardianes, vamos a seguir peleando para que la Argentina tenga una economía de crecimiento, de desarrollo, sin tanta presión de los impuestos, pero sobre todas las cosas basada en el trabajo y la inversión, como caminos para que nuestro país pueda ser protagonista de la etapa mundial que nos toca encarar en los próximos años. Quiero agradecerle a mi familia que se entregó en cuerpo y alma, aún con costos personales, con tiempos perdidos. Agradecerle a Felipe que se hizo cargo de la batalla tal vez más importante en términos de volumen, que era la batalla en la provincia de Buenos Aires. Agradecerle a todo nuestro equipo técnico, lo voy a hacer en una persona, pero saben, porque los veo acá a todos, que valoro mucho el profesionalismo, la seriedad y la convicción con que planteamos cada tema. Pudimos encarar una campaña de propuestas, pudimos obligar al resto de los candidatos a tener que mostrar sus equipos, pudimos romper la idea de que las campañas eran sólo eslogans, porque en definitiva tuvimos un equipo que lideró Roberto Lavagna que nos enorgullece. Le quiero agradecer, le quiero agradecer, a pesar de que está aterrizando en un ratito, está llegando, hoy no viene en moto, hoy viene en auto, pero está llegando en un ratito a mi amigo, a mi compañero, al mejor gobernador de la Argentina, José Manuel de la Sota, a quien admiro y le agradezco su apoyo, su respaldo, su compañía y su valentía para enfrentar esta etapa. Quiero agradecerle muy especialmente a quien fue la voz voz de nuestro interior profundo expresada en cada rincón de la Argentina en nuestra fórmula, a Gustavo Sáenz, que además, que además, que además, al igual que en Jujuy, puso en jaque todo el poder y el dinero simplemente con convicciones y sueños. Y está haciendo una gran elección en la provincia de Salta. Quiero de todo corazón agradecerle a cada uno de los que se animaron a enfrentar el poder, el dinero, el látigo, la chequera, y que ganaron en sus municipios, Julio, como símbolo acá en Tigre, de cientos, de cientos de municipios, de cientos de municipios en la provincia y el país. Quiero, quiero además, quiero además felicitar a Daniel y a Mauricio por la elección que hicieron. En tres semanas, seguramente, los argentinos tengamos que elegir un camino. Nosotros sabemos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad de cara al futuro de la Argentina. Y seguramente en las próximas horas, intendentes, legisladores, cada uno de quienes integran nuestra fuerza, nos vamos a juntar para armar un documento único que le muestre a los argentinos que hay otra forma de hacer política. Queremos que por una vez en la Argentina no se discutan cargos, que se discutan programas de gobierno. Queremos que por una vez en la Argentina el camino del cambio que necesitamos construir lo construyamos pensando no en quién saca ventaja en el corto plazo, sino cómo le generamos un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y nos van a encontrar en ese camino, en el camino de construir un cambio positivo e inteligente para nuestro país. Quiero por último a todos aquellos, a todos aquellos que a lo mejor tienen el sabor amargo de la decepción por no haber alcanzado nuestro lugar o el lugar que soñábamos en la pelea por gobernar la Argentina. Decirles no bajemos los brazos, tenemos una obligación con los que no tienen trabajo, tenemos una obligación con los que tienen una educación de mala calidad o que no tienen educación, tenemos una obligación con miles de trabajadores, comerciantes, profesionales de la Argentina que necesitan sentir que viven en un país en el que el trabajo y la educación son la base del progreso y que se termina la cultura del más vivo. Tenemos un compromiso que es que en la Argentina no haya impunidad con la corrupción y va a ser parte de nuestra agenda de planteos para el futuro. vamos a ser garantes en la calle, en el Congreso, en las intendencias y en cada lugar que nos dio de responsabilidad la sociedad argentina para construir un mañana mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Mucha fuerza a seguir peleando, falta mucho camino por recorrer, a no bajar los brazos. Gracias de todo corazón a los 5 millones que nos hicieron protagonistas de esta jornada en la que empieza el cambio en la Argentina. a la Argentina.